¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en a The Witness Y bueno, es un juego que como pueden observar en otros canales, es un juego que se ha vuelto muy, muy famoso Órale, oye Este... la verdad es que nada más he visto un gameplay de esto No tengo ni idea de... ¡Uy! ¿Desapareció? Oh, estoy recercada, si te alejas desaparece Este... la verdad no entiendo mucho este juego, según tengo entendido Es para desbloquear... vas desbloqueando como partes del mundo con posles Son unos puestos que son pekabezas, ¿verdad? O sea que pues vamos a probarlo e intentar que... ¿Qué tal está el juego? La verdad es que... se ve interesante Ok Dale click Y otra vez click Ah, órale, va Y esto está bien oscuro Es una cuevita Ya huevo, tengo que empezar desde aquí O sea, no puedo... no puedo empezar desde acá Ah, no, no se puede Ok Ok, pues estos son los... los puzzles O puzzles Este... Que hay que ir desbloqueando poco a poco ¡Walaf! No manches, se ve súper chingón, güey O sea, esta... esta fue la... del primer gameplay que yo llegué a ver Este... esto fue la... lo primero que vi y dije ¡Wow! En serio también se ve el juego Tiene unos colores fantásticos ¿Eh? ¿Y acá qué? ¡Ay, no mames! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué bonito está el juego! Me encanta Aquí sería más padre si hubiera agua ¡Walaf, no mames! ¡Está hermoso el juego! Está hermosísimo Pero bueno, va a ser bien play corto Porque si recuerdan Aún tengo el strike en el canal Y bueno, ahora sí se ha puesto muy mamón Este pedo del strike Ya no me está dejando subir videos de 30 minutos Ni nada, de eso es que voy a estar subiendo videos muy cortitos Muy, muy cortitos, ¿ok? ¡Wow! Vean las flores Y los cables, qué pedo ¡Oh! ¡Worale! No manches, imagínense estar aquí sentado ¡No, hombre! Aquí esto está chido hasta para coger ¡Ja, ja, ja, ja! Está hermosísimo el juego Me gustó mucho ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? Supongo que el primero que tengo que hacer Hoy sí puedo correr No más puedo hacer No puedo brincar Puedo correr ¡Ay, güey! ¡No! ¿Cómo me sueldo? Ok, clic derecho que sales ¿Qué es eso? Una macetita, ¿no? Bueno, supongo que hay que hacer ese Ok ¿A dónde hay que llegar? Ah, es ahí arriba Ok, para acá, para acá Para acá, para acá Para acá, para acá ¡Para arriba! ¡Arriba todo! ¡Oh, ha! Y listo Ok, se colorea como que Ya tiene energía, ¿no? Supongo Se acabará la energía ¡Ay, no manches! ¿Este se siente? Ok ¿Y de aquí para dónde? ¡A la mierda! Ok, es por aquí Ahí está Pero no fue tan difícil Supongo que Será siendo más difícil Con el tiempo O por niveles O yo qué sé Ahí arriba hay un puente ¿Cómo llevo ahí? ¡Oh, shit! ¿Y esto? Iba a ir por arriba Pero no es cierto Hay que ir por aquí Así, 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 así ¡Huevo, eh! ¡Qué buenas! Está padre Está padre los juegos La verdad Y me encantan sus gráficas Sinceramente No les voy a mentir Estoy jugando en low Dado que estoy Estoy grabando con Con Fraps Ya saben que Fraps ¡Ah, la mierda! ¿Cómo? ¿Cómo carga? Pendejada O sea, un video De media hora Me va por ahí Aproximados de 40 GB Sin renderizar ¿No? Ya renderizado Pues bueno Ya baja bastante ¿No? Un chingo Pero no En pocas palabras ¿Y ahora aquí qué? O sea, aquí es donde está prendido No tengo ni idea Tengo que Supongo que hay que desbloquear Los demás paneles Para poder ver ¿No? Entonces vamos a buscarle A este pedo No mamen Se ve bien chido el juego Se ve bien bonito Por aquí no está Tengo que checar Acá había uno ¿No? Creo ¿Pegué? ¿No me quedé? Ok Ok Este ¿Y este qué? Tiene dos salidas A ver Por aquí No, ya la cagué Es que No puedo No puedo saltar aquí No, no puedo No, ya la cagué Ok Vamos a ver Ah, no Por aquí Ajá Pero prendo El de allá Y el que quiero es el de Es en serio Quiero el de abajo Y que necesito es el de abajo Ok Entonces Por aquí No se puede Ah, bueno Les aviso Soy de una vez Soy pésimo Para esta onda De los rompecabezas Ok Por acá Por acá Por acá Por acá Ajá 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 Ahí está Este es el que quería Vamos a ver Ok Este va para allá De aquel lado Vamos a ver Qué pedo ¿No? Ok Este viene por aquí Y ya le abrimos Falta uno Ok Falta uno Que sería este de aquí Pasa por aquí Oh Se ve mi sombra No hombre Esta foca madre Chingoncísimo A mí me encantaría Vivir en un lugar así ¿Ven qué belleza? Está preciosísimo Está bien precioso Este pedo Me encantó El todo Eh Nada más que eso De los postlets Pues no Muy pro que digamos ¿Y aquí qué? ¿Tengo que unir los dos? Ah Ok Ok Pero por ahí no puedo What? No veo por dónde A ver Por aquí No Pero por aquí no se puede Más bien Sería este En este sí Sí se nota Más o menos ¿No? En cada vuelta Vuelta abajo Ajá 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 Y desde aquí pues Tiene gran complicación ¿Verdad? Y ya está desbloqueado Todo el panel De ahí De la primera puerta No sé cuántos Pues le decían De estos La neta No Pues yo los Ese es como que No importa Oigan Pero el problema Hasta allá atrás En la esquina Hay para otro cable No sé qué sea Uy no mames Qué bonito Cabrón Está de paca Madre esto Y no lo tengo Vinculado a mi cuenta De Steam Estaría bien chingón Ok me metí aquí Porque me dio curiosidad Wow Para allá se ve Chingonsísimo No tengo vinculado A mi cuenta De Steam Estaré hecho Para tomar Unas Steam Muchos The Witness The Witness Y Firewatch Son los últimos juegos Que han estado sacando Muy famosillos Wow El agua Se ve increíble Se ve Ultra chingón ¿Me caigo? Bueno no No quiero No quiero saberlo Ay qué pedón Hay una puerta Oh la mierda Hay un chido de paneles ¿Y aquí qué? ¿Qué es esto? O sea puedo empezar Desde donde sea Pero qué significan Estas bolas O sea Es donde No puedo pasar O qué O tengo que Agarrar Todas esas bolitas Oigo Porque podría agarrar Y hacer así ¿No? Un chingo Ay no Ya como que Se bloqueó ¿No? No tengo ni idea De qué es eso Ah la goma Y ahora qué pedo Aquí ¿Qué puedo subir? A ver Qué puedo subir Ay qué chido Se ve esto No manches Wow Ay no 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 Hay una Hay una rama Es donde está la puerta Ay pero si me meto Y no puedo salir Qué pedo What the fuck Aquí era donde estaba ¿No? Sí Era aquí donde estaba Y aquí está Esta madre para cruzar No hombre Está Está más pinche revuelta Esto que nada No voy a poderlo pasar Ay no Oh ya está cerrado Ah no Está bien pinche raro Este pedo La neta Está bien rarísimo De la madre Pero está bien padre Se ve bien padre El juego la verdad Yo soy pésimo Para esto De los rompecabezas Les aviso Así que va a haber Ocasiones Donde me atore Y tenga que cortar video O tenga que hacerlo Solo después Porque si no Te voy a estar más chido O sea Qué complicación Era eso What? Y qué Qué Porque Ah Ya entendí Tengo que pasar Entre los dos Ah Por eso Está La otra puerta Así Y aquí Qué pedo Es así Ah ok Nada más puedo pasar Una vez Entre los dos Ok Ah la mierda Guay Se pasan de listos No mames En serio Estaba bien Y acá es lo mismo Ay no es cierto Ok Acá me imagino Que es así No A huevo Tengo que cubrir Más bien El blanco A la mierda Se pasan De lanza Conmigo ¿Será así Güey? No Sería así 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 No hay Aquí Ajá Aquí Aquí es donde Vale madre Todo A ver Sería aquí O sea Esto está bien Oh No No creo No mames Aquí no sé Cómo sea Ay Fuck Esto es un pedo Esto es un pedo Es que ahí Está pegado No puedo Hacer esto Eh Que la canción Ey Aquí ya me atoré O sea No entiendo Hay que cubrir Los blancos De los negros Que no esté Pegado a ninguno Pero aquí ¿Cómo le hago? Ok Así ¿No? A huevo Jujú Hijo De la Aquí está La salida Ok Vamos a ver Ajá No mames ¿Es en serio? Ay Jujú Ok Ya sé Cómo Vamos a ver Por aquí Así Y luego Es así Ahí está ¿Qué Gol hace? Ese me Me pareció Mucho más fácil La verdad Y No mames No hombre ¿Y aquí qué? Tengo que ir primero Por el de arriba Se me hace No mames ¿Aquí cómo? Ok No mames Es como Me va a fallar El primerito Ay acá Pero esto Con esto ¿Qué abro? Con esto No abro Nada O sea Más bien Me está enseñando Este pedo ¿No? ¿Cómo debe de ser? Aquí no puedo Porque ahí Bloqueo Espérate Güey Para acá Ok Ahí está Abajo Se me hace que no Ok Tenemos que hacer Este pedo Yo creo que Los sin espacio Me han de decir algo No 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 me dicen Pero ni madre No puedo hacer algo Es que no puedo Pasar por el mismo lado No sé Manda A ver Vamos a ver Así Así Y ella Terminando Aquí Oh Ya veo Cómo A ver Más o menos Ajá No Cabrón Es que aquí Aquí voy a tener Pedo A ver Así 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 No Así 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 No puedo Fuuuck No tengo ni idea Cómo Ay Uy No No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea De cómo Caga Eso Y acá Qué pedo Acá hay otro ¿No? Hay uno Ay Guapo No No lo tengo Pasar por el medio What? ¿Cómo? Oh Tengo que tocarlos Ok Ok Luego aquí Así Mierda Ya la cagué Cómo 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 Por aquí, güey No mames, no por ahí, no mames ¿Cómo es este pedo? Ahí está, ya me la peló Esa sí estuvo bien extraño, eh Es lo mismo, ¿no? Que el de acá Yo lo hablo igual Pues no, no es lo mismo No No mames, qué pedo No, no, ya la tragué ¿Cómo es esto, güey? Falta uno, falta un pinche nodo Vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta A huevo, ya Ya la logramos No, no era lo mismo, güey A la mierda, ¿y aquí qué? No, no mames ¿Fuck? ¿Será desde aquí? No No, ya me salte uno No No No, mames No Faltan dos, pero Chetos, esto está más complicado, güey Para arriba Para arriba no puedo Si me hago por acá, la cajeteo No No A ver, sí What? Ahí está Si hago, no Si me hago para acá, no puedo pasar para allá, ok Aquí mismo hacia abajo Aquí mismo hacia abajo, a ver No, no, por la cago Debe ser desde aquí A huevo Si hago No, faltan tres, güey ¿Listo pasar por estos? ¿Será así? ¡No, hombre! ¡Me faltó uno! No tengo ni idea Chongos, marangos No tengo ni idea Ya se nos va a terminar el time Así que vamos A ver lo de la puerta Debo curiosidad Ahorita ya sabemos cómo va con lo del blanco y el azit Uy, tiene una puerta escondida Está cerrada ¡Puerta! What? ¿Dónde está la puerta? No, no estás acá A ver, vamos a ver esta A ver, vamos a ver esta Ajá, pero me da... Ay, no sé O sea, me tengo que agarrar... Ajá, eso está bien ahí Creo que tengo que agarrar todos, caro ¿Y esto los puedo pasar en medio o no? Espérate, 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 ¿a dónde vas, a dónde vas? No mames No mames, va a estar bien difícil, wey No le entiendo Tengo que agarrar todos estos cuadritos Bueno, estos no, estos Tengo que pasar por el medio aparte Ay, no mames No mames Y no importa, a ver Pero, ¿cómo agarró este que está aquí al lado? Ajá Por aquí no hay pedo Aquí así Y... Y luego... No entiendo esa puerta, wey Está bien complicada Pero bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado el primer episodio de Witness Ah, no entiendo mucho del puzzle Puzzle... No, no le sé mucho La neta Esperemos que para el próximo episodio, pues, lo entendamos un poco más Y nos vemos en la próxima Cámara bandita, bye, bye